Dicen que no es vida Es la que yo vivo Es lo que yo siento Lo va a desviar Dicen que no es el resto Puede ser mi amigo En mi mente Producido a mi cerebro Puede ser mi amigo En mi mente Producido a mi cerebro Y cuando me entrego Quiero una parte de los Yo me importo Quiero cuando quiero Quiero ver Quizás por ser mi أي bien Pero yo me importo Quiero nosotros Quiero que yo En mi mente Quiero que yo Quiero que yo Quieren que yo Quiero que yo tacach Quiero que yo Ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!